Bienvenidos a cálculo 21 Cálculo integral Técnicas de integración Integración por sustitución Hallar la integral de la función cosecante al cuadrado de raíz de x esto partido entre la raíz de x Lo primero que hacemos es organizar el integrando escribimos esta raíz de x debajo de la diferencial x Ahora vamos a hacer una sustitución adecuada sea u igual a raíz de x raíz de x en forma de potencia se puede escribir como x a la 1 medio Ahora como nosotros vamos a cambiar la variable de la función en el integrando así mismo debemos cambiar la variable de la diferencial por lo tanto debemos encontrar la diferencial u que se haya multiplicando por la por la diferencial de x la derivada de x a la 1 medio para derivar x a la 1 medio bajamos 1 medio a multiplicar el coeficiente que es 1 nos queda 1 medio y disminuimos el exponente en la unidad nos queda x a la 1 medio menos 1 esto da menos 1 medio podemos escribir x a la 1 medio podemos escribir x a la 1 medio con exponente positivo siempre y cuando lo escribamos en el denominador está en el numerador lo cambiamos al denominador con exponente positivo y x a la 1 medio de raíz de x pasamos este 2 a multiplicar la diferencial de u al lado izquierdo de tal forma que la diferencial de x partida por raíz de x es igual a 2 de u ahora sustituimos los valores de 2 en 1 es decir cambiamos raíz de x por u y de x sobre raíz de x por 2 de u en este paso hacemos las sustituciones ahora sacamos este 2 que es una constante del signo de integración nos queda entonces transformada la integral en 2 integral de cosecante al cuadrado de u de u la integral de la cosecante al cuadrado de u es menos cotangente de u porque la derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado y al multiplicarla por este menos nos queda cosecante al cuadrado de u por último sustituimos la u por raíz de x que nosotros la habíamos sustituido aquí en en 2 habíamos dicho que u era igual a raíz de x de tal manera que la respuesta de este ejercicio es que la integral de la cosecante al cuadrado de raíz de x todo esto partido entre raíz de x es igual a menos 2 cotangente de raíz de x más la constante integración c hemos concluido con la solución de este ejercicio hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender gracias por ver el video ¡Gracias!